¿Cuál? ¿El de la biblioteca decía? ¡Ahí! ¡Momento! ¿Esta es la cinemática que vimos? Bueno, vamos a verla de vuelta, ya fue, ¿qué va a ser? Entre los cinefílicos ¿Existe esa palabra? Son solo documentales y cines de arte Ah, pensé que eran telenovelas Es la clase de películas que le gusta a la gente Es la cinemática que habíamos visto Pero vamos a verla de vuelta, ya fue Un poco más... ¡Oh! ¡Ay, qué recuerdos! ¿Hace cuánto vi este video? Vivimos esto, un año ¡Ay, qué ternura! Ahora me toca... ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, sí! ¡Pobrecito! ¡Mírenlo! Bien, a ver Bien No hay mucho que pueda aportar y decir acerca de esto Ya lo vimos, ya en realidad Todos lo vimos Supongo que después de esto ya podemos ir avanzando un poco más tranquilo en la historia ¿Eh? ¿Para qué pasó ahí? Ahí está, mira El pastor desgraciado Ahora por fin entiendo Bien ¡Ay! ¿Qué te hacemos? ¿Qué desgraciado adelantada? Bueno ¿El marto? Dios mío El movimiento Dios mío No me arrepiento de haber elegido a Bel Perdón No tengo nada que aportar Ya lo vimos Perfecto Let's go, señores Vamos a ver Ah, puedo usar la prota Bien Bien, hola viejo amigo Están de paseo familiar ¿Qué te importa? Estamos arreglando con una poesía Pues sí, pero lo has interrumpido Ouch Vamos directo al punto No quiero perder mucho tiempo Mirá, ya se metió en problemas, ¿o no? Ah, no, es la policía Veo el BRL y he hecho un vistazo A ver, ¿qué pasó? O sea, le di Skype al... ¡Al diálogo! ¡Tamadre! Siempre que le doy Skype Tiene que pasar lo importante A ver, alto ahí Estoy dando La zona de enfrente está actualmente cerrada Queda prohibido ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¡Tamadre! No me da la opción ¡Ay! A ver, el pastor había... Leí solamente el primer texto Decía que algo estaba pasando otra vez con la cavidad No sé Eh... No sé Bueno, debe haber pasado por aquí Bien, tiene familiares de la zona ¡Upa! Espero que no me traigas mala suerte Tienes un nuevo mensaje privado Bien Nuestro proveedor, Travis Te sugiero que lo leas pronto Bien, tenemos a Fea... Bueno, a Ada primero A ver Acaba de... Pero, pará, un poco más lento Mi mambo acaba de enviarme una alerta de cavidad Parece que... No me existe ningún proveedor Es muy peligroso Mi hermana salió en esa dirección hace rato Mira Bueno Che, ¿qué va a hacer ahora, guays? No te preocupes Te aviso He bloqueado temporariamente los permisos Trey no puede ver mensajes en este momento Bien ¿Y ahora qué hago? Debemos mal... Oh Oh, 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 oh Debemos valernos por nosotros mismos para rescatar a Bell Sugérense Acceder al equipo de vigilancia vial de los barrios circundantes Bueno, eh... Cuento contigo Bien Bien, la primerita en tomar... Acciones La IA Qué confiable Claro que sí Bien, ¿para dónde voy? Vuelve a casa Let's go Investigación Rescate de emergencia Perfecto Tengo mi grupo Listo Let's go No diga nada acerca de los personajes Porque aún estoy enojado Ay, Dios Dios Bien, pasamos a un nuevo terreno, ¿no? Ya era hora Bien, estamos en un lugar de construcción Perfecto Bien Perfecto Vamos a avanzar No Bien A la subcavidad de objetivos Se han detectado varias cosas vitales en el lado O sea que... Bien Tengo que pelear Uy, bueno Ya empezamos Empezamos con los juguitos mentales Para esto soy mal Encima el día de hoy estoy recontra enojado Estoy con una bronca Estoy haciendo esto después de haber perdido en el gacha Así que sean comprensibles Por favor El día de hoy no tengo mucha paciencia La poncha Perfecto Va, 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 va Así no se puede Ah, pucha Era nivel de pelea Perfecto Uf Me pone a mil cuando miran a la cámara Dios mío No hagan esto Lo que sí es que nunca voy a empezar con un Personaje masculino Porque se va a sentir re incómodo Siempre con la waifu El personaje masculino lo dejo secundario Uf Bien Tengo mis personajes Al máximo Nivel 30 Más que eso no puedo Tengo que avanzar en la historia principal me parece Let's go Let's go A ver, ahora mismo Grace es la más fuerte Así que La voy a hacer solamente a ella Perfecto Perfecto Bien, esto va a ser rapidito Por suerte No se preocupen Dios mío Qué hermoso Me equivoqué Qué hermoso un lugar, eh Aunque sea un lugar simplemente En construcción Me encantan estos Estos mapas Bien Un jefe, por supuesto Allá está, ¿no? No, era un civil Me cago No tengo tiempo para civiles Bien Uf Ay Me adelanté Me adelanté Me adelanté Me adelanté La cagué Por suerte tengo un buen equipo Diría yo Por el momento Los tres sirven para Momentos como este Cuando son muchos enemigos Así que Vamos bien Vamos con Grace Perfecto Tengo la ulti Pero no la voy No la voy a usar Bien Son saqueadores de cavidades Mirá Tengo esa pinta Tenés enfrente Una hermosa waifu Que no sé qué es Mecánica Bien Maté un consen margen No necesito ayuda De los delincuentes Como hay Bien Deja de hacerte lo valiente Estás herido Hemos venido a ayudar Bien Si no estuviera herido Bien No me importa Lo que me hagan a mí Si están dispuestos A proteger a los ciudadanos Inocentes Dijeré que no los he visto Mirá ¿No me escucho o qué? Estoy acá Bueno En realidad estoy acá Por Por Bel Dios mío La música de fondo Está re fuerte Encima que solamente Es un poquito de ritmo Bueno no sé cómo se llama Este estilo musical Pero Me encanta Dios mío La verdad hicieron un laburo Espectacular Con el tema musical Joyuverse no decepciona Generalmente Perfecto Acá es donde Vamos a usarlo Perfecto Mirá Es lo que les digo Tengo Creo que para estos niveles Simples Tengo el mejor equipo posible Dios mío Quiero explotar No hay recompensas acá Qué bueno que soy Qué bueno que soy No sé si fue suerte o qué Pero Soy buenísimo Perdón Es que ando viendo los costados Para ver si hay alguna recompensa O algo Pero creo que no lo hay Tipo Para destruir cajas Y que me den monedas Cualquier oro es Bienvenido Cualquier dinerito Cualquier oro es perfecto ¿Creéis? De esto No me equivoqué Mirá Mirá Dios Es que Lo que les digo Tengo el equipo perfecto Hermano Nada Easy Easy Qué les puedo decir Bien Era obvio Bueno la tercera es la definitiva A ver Esta debería ser la definitiva Decía que estaba en movimiento A ver Estas cajas Bueno no me dieron un sobrete No no era oficial de seguridad Me cago hermano Los encontré Cómo están tus heridas Bien Recibí suministros médicos Eh ya puedo moverme Era el tipo de antes No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con la presencia de criminal Pero por qué ¿Por qué no escuchan? No somos crimi... O si somos No, no lo somos Boom Perfecto Let's go A ver Confío 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 Mirá Acá viene Ay mirá Yo usé todo ¡Qué desastre! Eso me pasa por apurado Usé la ulti al comenzar el nivel A ver Este man sirve de... Perdón Iba a decir Este man sirve de algo No sé Se comió el golpe por mí Me parece No sé qué fue eso Dios Bien Facilito y rápido Fino No hay mucho... Ay mirá Qué desastre Perfecto A ver Por acá debe estar Ben Esta debería ser la definitiva Bien Era una niña Oh Bueno La gente se equivoca La tercera no fue la definitiva Bien De verdad son el equipo de rescate ¡Wow! Qué necesidad Tenía que... Bien A ver Confé, confé Entonces la cuarta será A ver loco Esta tiene que ser la definitiva Devuélvame a Ben Desgraciados Mientras yo esté acá Nadie va a lastimar a la waifu Y menos cuando yo la elegí A ver Mirá Desgraciados ¡Bum! A ver No hay recompensas Nada Sigamos entonces A ver Me comí un par de bombas Así que ando con poca vida Pero No pasa nada No hay ningún impedimento Para que yo pueda pasar esto Fácilmente Mirá Qué salame De tantos lados que tiene para ahí Va para la bomba Eso Me parece una mala broma De tantos lados que tiene para esquivar Va para la bomba Qué chiste hermano Perfecto Perfecto ¡Bum! ¡Ah! Vamos a un campo Al pedo tanto combo Iba a decir Porque se mueren rápido Pero vamos a todo ¡Bum! No me hagan perder el tiempo ¡Ay mi tío! ¡Qué tío! ¡Bum! ¡Ah! Me adelanté Bien A ver Esta debería ser la definitiva Casi me equivoco A ver Campo abierto Ahora sí que venga el jefe Miren esta ¡Ay Dios! ¡Soy buenísimo! ¡Para! Saqué la mano sin querer del teclado ¡Dios! Increíble que eso funciona acá también ¡Bum! ¡Me equivoqué! Me volví a equivocar La co... ¡Ah! No hermano Bien ¡Ah ya está! Bien La waifu está bien Hermano Por supuesto que estoy acá Por supuesto Bien Gracias por rescatar ¿Qué me importa? Yo vine por Bill Casi provoco la muerte de Bill No ahí sí no te lo puedo Nada Mirá ¿Qué me importa? Che duró 5 segundos ese jefe Pensé que iba a ser más difícil Supongo que es la ventaja del nivel ¡Perfecto! La cuarta era la definitiva 1-1 Perfecto 6 minutos ¡Fua! Me tardó una banda Bien Con la ayuda de Wise Los dos hermanos finalmente lograron salir de la cavidad Y regresaron al barrio número 20 y pico Mentira Gracias Que mejor que una rica comida que después de salir de la cavidad Se lo merece Ah no para esto Aunque dejé el inventario nuevo en la cavidad Ah era por eso ¿Quién va a ser el decepcionado? ¿Los clientes o él? No lo sabemos Ah ahora por fin puedo entender Ay por fin puedo entender esto Ah era de la pelea Me encanta su móvil Por fin puedo entender el lore Dios mío Bueno por fin puedo entender Muy temprano a la mañana Ay que precioso Por fin puedo entender esto Muy buenos días Bueno decía buenos días No muy buenos días Ah bien Se me fue la bronca ahora Si ya estoy disfrutando de la historia Como debe ser Que hermosa la verdad Está sano y salvo Como debería ser Bien me alegro Pero no creo que esté exagerando Lo digo en serio No debemos entrar en contacto con las cavidades Es obvio ¿no? No a ver no Amigo soy de Argentina No me quieras hablar de plata Me estás cargando El primer asunto tiene que ver Con nuestros ingresos y gastos del mes Mirá Che y con lo del proxy No ganan algo Pregunta genuina Me puedo ver como tonto Pero estoy preguntando en serio Ay bien Ay se habrá dado cuenta De mis compras compulsivas Con solo gastos Ya me duele la cabeza Mirá Nos representa Pfff Pfff Pucha No puedo decir nada Que feo que con las peores cosas Si lo entienda Dios mío Como duele No representa mucho de nosotros Yo lo sé Cuando se habla de dinerito Del verde Ah duele Tenemos que echar a andar el negocio Bien El tema del A ver Que onda con esto Dale Vamos rápido Estoy Así que me cambio Bien Pero deberían apostar Digo Deberían Apuntar Apostar no Apuntar A más que eso Digo nomás Como próxima Claro 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 Me había olvidado Que habíamos perdido La cuenta que tenía Claro Me había olvidado Perdonen Es que a veces Me olvido Es simplemente eso Me olvido No puedo tener en cuenta Todo Me olvido Claro Nosotros perdimos La cuenta de proxy De Phaeton Se eliminó todo Perdimos todo Estamos empezando de cero Me había olvidado Los ingresos Son aumentados De 32.100 Bien Es algo Ojo Un 47% De los usuarios De la red Es algo Teniendo Teniendo en cuenta Que es una cuenta nueva Y tienen una reputación baja Yo creo que es bastante bueno Tú eres el siguiente Oh Bien ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? Ah No No la paguen No sirvió una banda Auch Bien El gasto de electricidad A ver ¿Qué onda con esto? Dale No estoy grabando Para ver esto Pero es que hermano Bien Cinco veces ¿Cómo es posible? Explícate Ada Pucha ¿Cuál el hijo? A ver Explícate ¿Se hace la boba? Nah Desde que lo controla El H De funcionar A plena capacidad A 24.07 Bien Siempre podemos tomar prestado La electricidad De los vecinos No No te pasas de mambo Va a ser difícil Pagar el préstamo De este mes No ¿Cómo que? A ver Ya está Se están No Se están poniendo En la situación Peor posible ¿Qué le dijo? Las dos opciones Son malas No sé Estamos perdiendo tiempo Encima Ponen un diálogo Diferente Estoy pensando Seriamente Pedir prestada La electricidad De los vecinos Dale ¿Qué le dijo? Es que no tenías Mejores opciones ¿Qué iba a hacer? Bien, después de revelar los planes de Vision Se hace el otro Construcciones Velobox Ah, ¿ahí donde está el cozo o no? ¿Greis o no? O nada que ver Es que el nombre Velobox me suena Aparece detrás del El nombre de Velobox Aparece detrás del personaje de Greis Cuando te vas al apartado de personajes No me acuerdo exactamente que decía Bien, un ciudadano ordinario no tiene nada que ver Nada que hacer Es un empleado de Construcciones Velobox Dice que es un empleado, no una empleada A ver ¿No será Greis o sí? A ver Mejor problema No, era el man este, claro Claro, casi me olvido de él Dejando de lado esta cosa El bambú es muy yerno Estamos todos de acuerdo, ¿no? Qué bonito ¿Esta cosa qué será? Qué turbio Es un chabón, ¿no? Está dormido El señor Antón de Construcciones Ahí está Tachán Pero, ¿y el nombre? ¿No se sabe el nombre? No se sabe el nombre Claro, o sea, el nombre es muy... Qué desastre Perdón, le di clic sin clic Qué desastre Lo pensé Lo pensé, se lo juro Lo pensé Un segundo me ganó ¿Cómo? Un momento Debe ser un error ¿Cómo se supone que los niños entiendan un tema tan complicado? Lo pensé Se lo juro Un segundo Eso me pasa por no decir lo que pienso ¡Hermano! ¡Ay! Iba a hacer el momento ¡Epa! Ah, tiene que ser una broma Es su tecnología Nah Encima dice A ver, tiene que estar arreglado de ley Avancemos rapidito Lo esperaba Pero qué desastre Lo superé desde el principio Pero qué desastre Bien, se levantó el tigre Ah, el payaso este es de visión A ver, con todo lo que... Bueno, claro Bueno, a ver si... Con todo lo que pasó antes ¿Cómo la gente podría seguir confiando en visión y cagando? Bien, el plan de demolición de visión es más viable ¡Uah! ¡Vision, coquino! ¡Pfff! Claro, eran unos bots Yo también, acá como salame, comiéndome sus opiniones ¡Claro, era obvio! ¡Eh, son unos bots! No, su opinión no cuenta Bien, loco, bien Acá tenemos a uno que sabe No es un bot Además está diciendo las cosas como son Quieren hablar de seguridad Visión intentó reducir los costos Poniendo en juego la vida de ciudadanos Y lo tenemos al mano haciendo el pulgarcito ¡Nice! Bien Bien, a ver Tiene... Tiene cabida esa pregunta Bien, Visión podrá ser una empresa despreciable Pero por qué piensas que Pelobosca es mejor Mirá, no hicieron lo mismo ¿Está involucrado en un escándalo? A ver Informame Oh Oh No, no, no Ahora decime No me vayas a hacer... No, no, no No hagan esto, forros ¿Qué es? ¿Era un león de verdad? Bien, no me sorprende Bueno, o sea Ah, claro Hay animales como tal Acá en este mundo Dejen les suene cera Pero bueno Pensé que sería alguien disfrazado No es sorpresa que sea un león de verdad No fijo ser algo que no soy Digno de admirar Pero a ver Me dejaste con la duda Pedazo de desgraciado ¿Qué quiso decir con lo de antes? ¿Era una simplemente provocación o de verdad? Tiene que ser el presidente Ah A ver ¿Qué está pasando acá? No como algunos Que de cara al público Fíjan ser el presidente De una empresa de construcción Pero por detrás Uyen con el dinero No se refiere a lo que pasó En el capítulo 1, ¿no? Me sorprende que no hayan detenido Pero a ver Ahora yo me quedé con la duda Ah Para eso me meto en la historia Qué bosta Siempre ha gustado De buena reputación No esperaba que fueran Bien, yo me quedé con la duda Estamos en apretos Es cuestión de vida o muerte Espero que Ahora tú puedes hablar Mira, depende de la recompensa No, mentira Creo que es un asunto importante No es mañana a las 5 de la mañana Estarás esperando en el cruce Bien, ayúdanos por favor Claro, yo también Pensé que era una amenaza para ellos No para el tipo Eso no va muy grave Dice Phaeton Te necesitamos Es alguien que los conoce tal vez Bien, bien, bien Bien, de alguna manera lo sabe Es posible que sea algún conocido O Investigaron Como muestra de sinceridad Te pagaré un 20% de la comisión Ahora mismo Por favor, ayúdanos Bien Si aceptamos el encargo por el dinero Mira ¿Depende de mí? No, no Bien Claro Claro que A ver Estamos cortos de dinero Deberito Necesitamos Lo necesitamos No tenemos de otro Ay, pero lo necesitamos Bien Puedes fingir que ha salido a correr de madrugada y echar un vistazo Mira, si va a servir eso sería un deleite Bien, al día siguiente por la mañana Denme la pausa que ya me quiere ir Bien, los chicos, estoy lista Mi dispositivo de defensa personal está listo Mi tazer Tiene la pistola Pero espero que no tengas que hacerlo Mira, por dos Que no le pase nada a la waifu Ya tuvimos un problema recién Podemos contar con nuestro bro No pasa nada Bien, por el momento vamos a dejarlo acá Bueno, esta segunda parte fue medio tranquila Pero bueno, espero que sirva como introducción Para lo que vaya a pasar ahora Que no sé lo que va a hacer Pero bueno Vamos a avanzar tranquila, verdad Espero que les esté gustando Porque a mí la verdad me está gustando Me entretiene sin duda Porque si no, no haría esto De lo contrario Así que los veo en el siguiente video Adiós